Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Italia 2017 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, el pasado fin de semana se disputó el Gran Premio de Italia de la temporada 2017 de Fórmula 1 y como sabemos, el ganador de la carrera fue el británico tricampeón de Mercedes, Lewis Hamilton, que ahora pasa a liderar la clasificación general y bueno, como sabemos, detrás de él llegó su compañero el finés Valtteri Bottas y la tercera posición fue para el piloto alemán de Ferrari, Ferrari obviamente el equipo local, Sebastián Fetel y bueno, también como sabemos, Daniel Ricciardo fue el piloto del día y detrás de él terminó el compañero de Fetel, Kimi Raikkonen, en quinta posición y bueno, así fue más o menos este Gran Premio de Italia y el día 17 de septiembre se disputará el Gran Premio Singapur en el circuito Marina Bain, el Gran Premio Nocturno y me gustaría que Ferrari esté más a la altura de los Mercedes para el Gran Premio Singapur así que espero que Ferrari vuelva a ser más rápido para Singapur y eso es lo que espero y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao